Buenos días a todos. Este puente, largamente demandado durante muchos años, aquí en la Cuenca Baja del Reconquista, cuando se habilite va a permitir que muchos vecinos de barrios aledaños dejen de inundarse. Y es el símbolo de un plan, de un plan mucho más grande. Queremos muchos puentes como este, puentes, terraplenes, reservorios, diques, que van a ser parte de un plan hidráulico que hoy les queremos contar. Un plan sobre 6 ríos en toda la provincia. El Luján, el Salado, el Reconquista, donde estamos aquí, la Cuenca Matanza, el Areco y el Río Quinto, que es parte del sistema del Salado. Y la zona de la región capital, la Plata Ensenada Berizo. Con apoyo al Gobierno Nacional, con apoyo a organismos internacionales, con fondos propios, se suman hasta alcanzar los más de 15.000 millones las obras que hacen los intendentes. Las obras de cada uno de los municipios en este compromiso de trabajo mutuo que acordamos a principio de año, donde la provincia le va a girar 7.000 millones de pesos a los municipios para que hagan obras. Obras de todo tipo, viales, de hidráulica, de mejora de hospitales. Pero en lo que hace a obras hidráulicas, con lo que hacen los intendentes, más lo que pone la provincia, vamos a sumar más de 2.000 millones más. Pero nuestro compromiso hoy es decirles que ya empezamos. Y que como ven las máquinas hoy, durante los próximos 4 años van a haber máquinas trabajando en toda la provincia, haciendo estas obras que hacen falta. Y mientras tanto, cada vez que venga la lluvia, cada vez que vuelvan a inundarse, vamos a estar ahí. Los intendentes, nosotros, con nuestros equipos de emergencia, como estuvimos la semana pasada, en San Pedro, en Varadero, donde fui personalmente a ver cómo estaban trabajando. También en Tigre, donde pusieron los equipos de emergencia, en San Fernando, donde hay tanta gente de islas afectadas. Cada vez que llueva vamos a estar ahí, mientras hacemos lo que hay que hacer.